Música Eso es para todos los marineros y para todos los marijos Música Sube, 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 sube Pero lo más importante Me lo voy a decir en español e inglés Me siento tan orgulloso de ser así Miren mi outfit, cargo un outfit muy bonito Mis pantalones y mis zapatitos Muy bonitos, me encantan Si Trali va conmigo, ya vamos en el teléfono Ya estamos subiendo unas escaleras Y ya van a ver como sale Nadia Está un poquito full, pero no tanto Música Coño, quiten esa maldita música de Michael Jackson Yo quiero ver a Maluma Llevamos más de una hora esperando a Maluma Y él no sale de esa mierda Coño Música 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 Si no estamos conectados a otra gente De una manera directa y verdadera El dolor es real Música 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 y Marloma todavía no ha salido. ¡Qué loca! Oye, ahora puedo regalar un pedacito en cada mena, solo un pedacito. ¡Sube la mano si mía! 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 Más en ella, más tú, tú de ella. ¡Maluma, Pepe! Aquí ahorita viene la parte famosa de Maluma, que pesa la timba, que es una chamba que la sagrada por allá. Yo no estoy en el pared de esta marica. ¡Horrible! ¡No! ¡Esto no se vale! ¿Cómo estás? ¡Descalificada, niño! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Liliana. Liliana. Me siento muy orgulloso de ser colombiano, me siento muy orgulloso de ser paisano. Pero lo más importante, y lo voy a decir en español e inglés, I feel so fucking proud of you, I don't know, for real. Me siento tan confusos de ser latino. Esta noche quiero ver a todo el mundo con su sonora arriba. ¿Cómo? 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 Un marinero buscando amor, iba por cada puerta cocinada, mientras las olas manda un plaga, de nuevo, mientras me dabas tu corazón. Un marinero buscando amor, iba por cada puerta cocinada, entre más olas manda un plaga, y así es el mal un plaga, y así es el duro. ¡ PVC! ¡Nomidable! ¡Vamos! En losürdSpot Hicieron nuestra voz en su cabeza, explica que cualquiera no se besa. Quiero que suklikere $2. Si no hay un día que no p guardian heat initially, retrasa $2. ¡Hicieron nuestra voz en su cambio! ¡Vamos! La vida es una y en su carna La vida es una y en su carna La vida es una de sus carna Has super changed Ya estamos saliendo del concierto Creo que nos quedamos sin vos los tres Creo nosotros ya no podíamos No tenemos voz no tenemos nada Maravilloso son las 12 de la noche Mañana tenemos clase Yo no voy ahí, definitivo Y bueno gente, esto fue todo, espero que se suscriban Y que les haya gustado este video, fue un vlog diferente Que lo quería hacer porque Porque lo quería hacer, pero espero que les haya gustado Y acuérdense de la dinámica nueva que estoy haciendo Los quiero mucho, besos, hasta la próxima